En febrero de este año, Itatí Cantoral confirmaba a través de sus redes sociales que se divorciaba de Carlos Alberto Cruz, con quien había aproqueado a su pequeña hija María Itatí y con quien tenía 10 años de matrimonio. Es por tal razón que Itatí Cantoral habló en rueda de prensa de cómo fue que tomó esta decisión. Lo piensas y vas a un psicólogo y después vas con el sacerdote y si crees o con la persona que creas en donde estés metido tu fe y lo piensas muchas veces y platicas con tu familia y platicas con la persona con la cual tuviste ese hijo y ya, como todas las personas, te toma la decisión y se habla con ellos. Ella aseguró que no está sola, ya que sus hijos la acompañan todo el tiempo y son el motor que le impulsa día a día. Pues gracias a Dios porque tengo a mis hijos hermosos, porque estoy viva, porque está mi madre viva, porque tengo amigos, porque gracias a Dios tengo trabajo, porque soy amiga de mis exesposos. Vivir otra etapa de tu vida no es fácil, el divorcio siempre es una cosa negativa, es complejo, es una decisión dura, porque los tres hijos nunca me han dejado caer, entonces no he caído aún. Después de esta separación, Itatí Cantoral confirmó que mantiene una buena relación con el padre de su hija, el productor colombiano. Ay, no, es que te lo juro, yo no sé si estoy con un psicólogo, con alguien con un machete. Por supuesto, claro que somos amigos, ¿no? Imagínate, ¿cómo no vas a ser amigo del padre de tu hija, no? Claro que sí, uno lo intenta, por supuesto. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.